Hola a todos soy José Caramierda y antes de empezar agradeceros a todos los que os habéis suscrito al canal, al parecer hoy salió una noticia que hace que muchos raperos se sientan orgullosos del rap y del movimiento del hip hop, resulta que para los Juegos Olímpicos de este año, que se celebrarán en la ciudad del amor, también conocida como la ciudad de Ratatouille, si hablamos de París, como bien, sabéis todos los años llevan la antorcha hasta el estadio olímpico, este año el que va a llevar la antorcha será Snoop Dogg, no se sabe si la antorcha será una normal o de matuja, Cañamo, es curioso que a un rapero le haya tocado llevar la antorcha, a la vez que es un logro para la comunidad hip hop, a continuación tenéis las imágenes, un saludo. Estás creciendo mucho cariño